¿Qué pasa con los presidentes municipales? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Qué pasa con los presidentes municipales? 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 Pues no, y mire, yo no sabía ni que estaba haciendo, total que poco a poquito me puse a barrer aquí enfrente, pasa una señora y me dice, usted si barre, dice el que estaba aquí, el que estaba aquí nunca barría, me dio tanto gusto que me guiara, o sea la señora, le eché más ganas, empecé por este corredor y acá ven todo el panteón, saqué escombros, saqué hierro, bueno de todo lo que había, y agarré fama de ahí para acá, de que la gente me reconoce, como que soy de los, bueno modéstia aparte, pues a la gente nos dice, que soy el panteonero que ha habido pues aquí, que es más limpio, y si gustan hacer una vueltecita, pues ustedes lo verán, no, pues se ve muy limpio el panteón, de hecho es mi, es mi principal, este, interés, tener con venta a la gente, este, con la limpieza, con el buen servicio, y por supuesto, este, se poter a los limpie, pues que no se queden de acuerdo, ya que se les da el servicio, bien, bien. ¿Y alguna situación desagradable? Desagradable, pues las envidias del trabajo, sí. Pero algún, con alguna persona que falleció, algún pleito entre familiares, que se les tocó. He escuchado pleitos entre familias, pero pues, no, yo nada que ver en eso. Sí, pero a lo mejor que diga, pues, fue desagradable no para mí, sino que se andaban peleando ahí entre las tumbas. Sí, aquí en esta esquina, este, sepulando, hay una, una persona, estaba un duelo entre dos mujeres ahí, como que, como que eran, las dos se consideraban esposas del vinado, y eso fue desagradable escuchar eso para mí, que entre el dolor de los demás hubiera ese tipo de... ¿Y alguna que usted le haya pegado, aunque no haya sido su familiar? ¿Le he pegado cómo? O sea, que digas, esta me dolió, esta muerte, aunque no fue mi familiar. Me duele mucho, y es, quiero llorar, cuando muere una, una señora joven, y que deja ahí, pues, es muy triste ver eso, muy triste. Me quiebra, eh, me quiebra. ¿A usted le pasó algo así? No. Pero sí le... Soy humano. Sí. Soy humano. Es muy triste ver niños llorar.